Necesitaban este haul en su vida Y es que acaba de empezar el otoño, creo Y todo mi Pinterest y todo mi Instagram Y todo se llenó de outfits de otoño Todo sobre otoño, literalmente Entonces dije, yo no me voy a quedar atrás Ay Y yo Así que voy a hacer un haul de otoño Ay, no Y bueno, gracias Shein por patrocinar este video Porque escogí varias cositas que quiero enseñarles Que ustedes también necesitan Ya saben que tenemos un código de descuento Para que lo usen en sus compras Y que todos los links de las prendas se los dejo en descripción Y bueno, lo primero que quiero enseñarles es este O sea, no sé si ustedes no están obsesionadas con tener un vestido así O una falda, o lo que sea Pero es de esos que están súper de moda de encaje Todo lo pedí de la colección de Shein Sexy Porque ya saben I'm so sexy Literal es transparente y así se usa Solamente que no sé si hay negro Y creo que lo necesito también en negro Se vería muy sensual, ¿no? Muy sexy Ok, escogí un conjuntito Que siempre lo había querido Y no me animaba a pedirlo Y dije, ay ya, basta Es como de faldita short Y trae su parte de arriba como tipo blazer cortito Yo todo lo pido en talla L o M O sea, nunca ese la verdad Ya se lo he visto a varia gente de este tipo de conjuntitos Y se me hace lindo Siento que es como para cuando no sabes qué ponerte Pero quieres verte bien Es como un básico Que te hace ver bien Está súper bonito, ¿no? Ya me vi yo Pedí un top beige Porque tengo uno Y siempre lo uso Ese es como totalmente Liso Creo que es la misma tela Todo Es como una tela muy gruesa No sé si se alcanza a notar Pero es como Si fuera doble tela Solo que este Tiene como un escote Aquí en el pecho Solamente que lo veo así Y se me hace un escote súper grande Quiero creer que ya detenido No está tan grande Y siento que los colores Que vienen ahorita mucho en otoño Si son como Beige Rojo Ladrillo Cafecito Negro Gris Verde Encaje Suetercito Yo inventando Pedí este suetercito verde Lo padre de este O sea Es como que tiene Como desgarradito de abajo Y también del cuello No sé si a ustedes les pasa Pero piensan en otoño Y también piensan como O sea Veo este sueter Y piensan en Halloween No sé si es bueno O es malo Este blazer Tipo piel cafecito Siento que este está así de Otoño Season Mi mente Está súper bonito Lo único que Por ejemplo Que a veces Las cosas que son Como de Tipo cuero Tienen como Un olor muy peculiar Pero con Las puestas Se le va quitando Solo perfumense Ay ya me vi Con una faldita o algo Con su permiso Ahora lo combino Con una faldita Miren Pedí otro suetercito Este es Color Otoño Díganme si no Color hojas Que caen De los árboles Naranjas Se supone que Creo que es como Así Off shoulder Es naranjita Y también tiene Como ese Efecto De Desgarrado El rojo Viene muchísimo O sea Es súper Tendencia Justificando Justificando Las compras Este es un Topcito así Básico De cuello Halter Oigan está muy bonito Yo siento que el rojo Se me ve muy bonito Todo suena Justificación Pero no De verdad Y me pedí Como un Conjunto No es que este Se me hace muy grande Es un conjunto Súper Otoño Es un verde No sé si se dice Verde seco Y traí su Topcito Así se ve Solito Imaginemos que Esta es Una camisa Blanca Y lo que siento Que no se ve mal Pero se vería Mejor una blanca Y aplica Y aplica La bolsita Negra Ya lo podemos Hacer ver Un poco más Como para salir A la calle O nos podemos Poner de que La sudadera Unos cargos negros Están De tela Súper gruesa Atrás No tiene Bolsas Que eso hace Como que Como si tuvieras Más nalguita Creo yo Me di cuenta Que nomás tenía Un pantalón negro En mi closet Le di Otro Para tener Dos Escogí esta sudadera Como No sé si se dice Sudadera Está como cortita Y de aquí Tiene Como elástico Y con su gorrita Y está muy rica La tela La verdad También escogí Una sudadera verde No era muy fan Como de Las sudaderas O sea Si me la pienso Siempre en pedir Sudaderas Estas que pedí Se me hicieron Muy lindas Y de tela Rica O sea No como tela Muy delgada O así Y el verde Está súper lindo Según yo También se me ve Bonito el verde Esta camisa No saben Lo mucho Que me gustó No sé Cómo se llama Esta tela Porque está Como medio Plizada De aquí Tiene como Un detalle De listoncito Y ya ven que Ahorita también Se usa mucho De que listones Moñitos Es como Tono beige No sé por qué La cámara Se ve tan brilloso De verdad Es otro pedo O sea Necesitan Esta camisa Y ya no es broma Este es un top Que se amarra De aquí Del cuello La tela está Súper gruesa O sea Yo pensé Que iba a ser De como Medio Transparente Ya ven que A veces Unos son Como Transparentosos Pero literal La modelo Lo trae Como algo así La tela está Rica Y como Esa tela Que aprieta Solamente Que no entiendo Esto Si es así O si Se le da Más vueltas Digo De todos Creo que Es igual Pedí un set Que Me impresionó La verdad Porque De precio Muy accesible Y la tela Está muy rica Es una falda Larga Con apertura El conjunto Es como Color Arenita Color Vejecito Trae su Top Straple Pero además Trae un Suetercito Bueno Sueter Largo Pero siento Que por ejemplo Es muy accesible Tres piezas Y tienes Múltiples Combinaciones Con estas Tres Prendas De verdad Este conjunto 10 de 10 La tela Está muy rica Creo que lo puedes Combinar así De que súper Yo como Todo terreno O Taconcitos Sandalitas Lo único Que no sé Es si yo Usaría Este No se ve Mal Pero no sé Si es mi estilo Y lo padre De los conjuntitos Es que puedes Usar Por separado Yo aquí me puse El top De las perlitas Y siento Que se ve bien Igual no sé Pueden jugar Con una camisita Ripa Estos Pantalones Yo que ustedes Los tendría En mi closet Una Porque son Súper cómodos Súper Combinables Frescos O calientitos A la vez Y porque Orman Muy bonito Yo los pedí En grises Son Acampanaditos Ok Y su tía La inventada Se pidió Este Jumpsuit Está algo así Lucky girl Obviamente Soy una chica Afortunada No sé O sea Voy a ver Cómo se ve A veces sí Creo que fue Como algo Arriesgado Porque no es Algo que uso Normalmente Pero Siento que Se puede Ver lindo Ok Este es Jumpsuit Creo que Lo pedí Más grande De lo que Debe haberlo pedido Porque de aquí Se hace como Como bomba Una talla Más chiquito Y creo que Hubiera quedado Bien Porque Orma Bonito ¿No? Como que Estas líneas Hacen ilusión A que estuvieras Curvilínea Y yo como Para ir a jugar Tenis También este vestido Creo que Me arriesgué Es Como con tela Transparente Y yo para cuando Vaya a un evento O sea Es que creo que Solamente lo usaría Tal vez en un evento O no sé Si en una fiesta Y yo Que hice Parece que estoy Desnuda No inventen O sea Es que lo carnita Si se ve muy Color de mi piel ¿No? Oh my goodness Parece que Nada más me puse Estas cosas negras O sea Es una prenda Que no pediría Pero pedí Y este se me hizo Muy lindo Es color Como entre Rosa Moradito Muy coqueto Oh my god Ya lo quiero usar Si está muy lindo ¿No? No No Y no Mi top favorito Para toda la vida Vean esto Lo voy a usar diario Hasta que me arte En esta colección Tienen cosas así Como prendas Muy bonitas Muy Muy sexys Realmente le hacen Honor a la palabra Y pedí Estas bolsitas Este azul eléctrico Este azul aqua Que tiene su Correita también La puedes usar así O ya colgártela Y esta negra Y de zapatos Por el amor de Dios Tengo una obsesión Estos O sea Ahorita están súper de moda Los zapatos así En punta De tacón chiquito Como aguantable Pueden parecer Como de viejita Yo estoy segura Que se los he visto viejitas Pero están muy bonitos De verdad Son mis zapatos favoritos Del momento Y me pedí Unas botas Negras Porque las mías Que siempre uso Todo terreno Ya O sea Están a punto De abrirse todas Las vamos a reemplazar Por estas bebés Y están bonitas ¿No? Son como de Combat ¿Cómo se llaman? Combat Boots Y pues bueno Este fue todo Por el haul El mega haul No puedo decir Esta palabra Pasan los años Y no puedo Espero que les haya gustado La verdad es que Yo estoy muy contenta Todo me gustó Todo me quedó Y no se olviden Que Marina Banana Los ama Bye Bye ¡Suscríbete!